Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos con el primer video de la serie que están viendo ahorita en este momento. ¿Qué, mi amor? Decía que estamos en el canal del campelito. Ah, así digo. Ahí está el cumpleañero. Jordi, vení. ¿Cuántos años vas a cumplir? Cuatro. Cuatro. ¿Estás feliz? Nene, cumpleaños. Estás feliz, ¿verdad? El nene, allá está el otro nene, vení. Tenemos a Celestina y a Carlos y a mi esposa aquí también. Estamos, este, le habían puesto algo así, algo así, algo así, vení. Ahí lo vamos a componer. Sí. Dice feliz cumpleaños. Hay de leer, le habían puesto ahí. Pero como eso ya es letra, compañero. Va, iré en el otro. Sí, va. Venga, mami, así va, así como en el. Ahí dice feliz cumpleaños, Jordani, dice. Entonces, vamos a dornar un poquito aquí ustedes. Espero que les vaya a gustar este video, este primer video de las ocho de la mañana. Ahí tenemos a Carlos poniendo feliz cumpleaños. Solo que ese no, 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 no trae el, el la ñ, va. ¡Oh, se le reventó! Se asustó el arempito. Dice ahí feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Cabal tiene la, ve pues, otra. Ya no le den así que se quede. Ahí que se esté no les aboque. Y ese que dice, bienvenidos a mi, a la fiesta. D, ¿cómo es ahí? Ahí ves, una de arriba, te parás en la mesa donde está el aparato y el otro aquí. ¿Cuál? Ah, sí, sacalo. Ale. Ahora sí, ahí déjalo, ahí ya se ve mejor, ve. Ahí déjalo, ahí ya se ve mejor. ¡Feliz cumpleaños! A ver, va a hacerlo más para allá. Ahí, ve. Ya poquito a poquito se va a ir distinguiendo. Ahí están haciendo el arreglo de poquito a poquito. No lo vas a reventar, York. Ahí déjalo, luego se va componiendo conforme lo vas viendo. Ahorita hay que inflar las vejillas. Tiene de Pau Patrol. Ahí está la... Eso ponelo aquí, verás. Si no venía a grabar vos, yo voy a poner eso ahí. Toma. Voy a ayudar yo. Pues yo acabo de botarlo así. ¿Será? Ay, Dios. Se quiebra. Dale ahí, bosco. Más abajito. Ahí. Esas tachuelitas, ahí unas se doblan, ahí otras se componen. Porque es que ahí le estás pegando donde está la mera condición. Pero es de que no ven. Muy tupido. Muy tupido. No, así se ve. Un cumpleaños muy tupido. Así se ve. Normal. Tiene punto. Se doblaba. Metelo más para abajo. Porque a la ley de seguro está en la mera condición. La tachuela es por sí, es así, no entra tan fácil. No entra. Dice, ahí tenemos, ve. Vamos a ver. Ahí te lo puedo mostrar un poquito. Bienvenido a la fiesta. De Jaidercito. De Jaidercito. ¿No hayas marcado? Bien. Un marcador lo dice. Ahí está, eh. Ahí queda. Ahí tenemos la carla que está componiendo. Dice, bienvenidos a la fiesta. A la Faw Patrol fiesta de Jaidercito. Le hubiera comprado un marcador rojo para que quedara calidad. Ahí llegó la Dalia. Buenos días. ¿Qué tal? Ahí está. La otra ya ve. Y ahí que queda. Ah, inflando vejiga está. Haciendo la media, media. Un poco más para allá. Ahorita nos va a quedar dulce el agua. No, porque va a salir. Ah. Bájate ahí, Jordi. Las vejigas le dejan a otra más. Ah, sí. Ahí queda amargo. Ya me ves. Rico, rico. Más para abajo hacerla, así queda a nivel del otro porque ahí está muy arriba. El otro lo pusiste cabalito a la, a la dirección de la, de la, ¿cómo se llama? De la puerta. Va a ir colgando entonces, un pedacito. Compramos una bolsita de vejiguitas para modo que quede excelente. Tampoco al 100 porque no va a quedar. Vamos a, mientras, vamos a comenzar con la serie de la comida. Ahí tenemos a Calito, ¿ve? Está inflando vejiga Calito. Vamos a poner unas vejigas azules. Ya que de ese color encontramos nada más. Yo llegué en de la Keni y solo fucia, vi. Lleva, leva eso, me dice, dice Tomás. Y esto es para niñas. Para la cara. Pues sí, casi es para niñas. O depende. Ahí depende el gusto de uno. Muy bonito. Ya depende el gusto de uno ahí, sí. ¿Sí? Si usted le quiere poner un efecto, ¿no le quiere poner solo de varón, de varón? De varóncito, nada más. Porque hay de vidas que vienen rojos, amarillos, azul, verde. Menos, ¿sabes? Sí. Probablemente un efecto. Ahí está, ahí agarratalla. Ya no le dice la cachorra, no, que a tu dedo le dice. Ya vale, pero al dedo ya es. Ahí ya se ve más o menos. La vejiga, ponerle una, ponerle un manojito allá, el otro allá. ¿Cuántas vejigas trae el...? El ciento. Ajá, la bolsa. ¿Ciento trae? Cien. Sí. ¿Será que vienen cabales? Me imagino, solamente se le robaron, no le dieron cabales. A menos de que hubiéramos hecho la prueba, va. Cabales, la otra vez que contamos nosotros, noventa y nueve. ¿Noventa y nueve? Ajá, noventa y nueve. Va, que no viene al cien, va. No. Sinceramente no viene al cien por cien. Como quiera. Es raro el que le echa al cabal el cien. Igual en la bolsa, pero uno compra al cien. Es raro, chico. Sí, va. Claro que hayan cabal, va. Se aprovechan de las... Se aprovechan de los pobres. Ajá. Y porque tal vez uno ajustándolo, compra y para que no le venga el cabal, está fregado. A veces el que cuenta es el que hace la mafia o se confunde o por querer terminar luego la tarea. Yo digo que son máquinas. Porque imagínense darle vuelta a todo eso. Yo la otra vez vi que una máquina estaba... Fíjese usted que eso es similar al bombón y yo trabajé en la colombina. Y ocupan bastante máquinas, pero para sellar y para sellar la bolsa y para... Para cómo le quisiera decir yo. Para ponerle el ticket. Ajá, para ponerle eso. Ahora para contar, uno lo hacía y lo tiraba a la banda y ya sellaba la máquina. Pero le digo que a veces contadoras ocupan también de parte así, en las fábricas así, máquinas. Pero es raro, fíjese, porque la mayoría es a la mano. Sí, porque depende también de las quejas, porque si, por ejemplo, cuentan y se quejan de que es tanto, porque si le pierden la confianza a la computadora. Exactamente. Me esperaron, mira que está arreglando mi vida. Yo tengo todo. Pájalo, pájalo. Yo no sirvo para ir a la regila, me da un pozo de luz. Le da... Yo me di a esta huella que me va a dar un colbillo, trae. Sí, ya me di toda la... De seguro de hace años está ahí. Como aquí no venden nada nuevo, aquí venden todos viejos. Ni han nacido a Olaren cuando Olaren, igual Yogi cuando hicieron. Yo creo que esas pejillas hasta allá van a podrirse ya y todavía las ven. ¿Será esto? No. El hule es normal. Siempre trae algo. Entonces así es como nosotros estamos haciendo el primer videito de esta serie. Y esperen los demás, vamos a hacer unos seis por lo menos. Le vamos a dar la sorpresa a todos los invitados. Exactamente. ¿Para qué? Nosotros compramos como no hay cuánto de dulce para los viritos. Yo creo que solo la vecindad va a venir. Vamos a grabar cuando estemos partiendo la piñata, las sorpresas y el pastelito. Y no digamos la hecha a la comida, vamos a tener una comida buena aquí por aquí. Ahí es donde quiera que ustedes se encuentren la hora que nos estén viendo. Este, sean bienvenidos todos a un video nuevo. Hoy, 9 de septiembre del año 1995. Mira. Volvió el año. Jordi no la reventó, papá. Aquí en las dos, ahí en las dos. Volvió el año de donde yo nací. Aquí faltó uno. Hay uno. Sí, el 95. Y aquí faltó de uno. Fue andola. Pues sí, no caes. Será posible eso. Ahí tenemos a Laren que acaba de comer, ya lleno Laren. Jordi, 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 Jordi. Ya le echó su bastimiento Larencito y vámosle para arriba. Ve pues Laren otra vez. Rico siente la leche Laren. Amoletino. Amoletino. Amoletino igual que yo que hace no le gusta. Vamos a llegar. La verdad es que ya no dándole. Él ya aguanta. ¿Cuál? Chiche. La lechita. Ah, bien aguanta. Me da su comidita ya. La pasa. Ajá. Con hilo. Con hilo. Vamos a meter a la pita. Con hilo. Ajá, con hilo. Lo vamos a ir adornando. Para que usted y yo voy a entrar. Exactamente. Vamos a llegar al final de este video. Vamos a continuar nosotros con otro video. Ya cuando esté adornadito todo. No lo vamos a aburrir a ustedes que nos están viendo. Solo quiero que sepan que comenzamos este día muy bendecidos. Muy felices al lado de la familia. Contentos. Y pues ya sabe un cumpleaños más en la familia. Y esperamos que sean muchos más todavía. Deseen una suerte. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Pasen un lunes excelente. Y nos vemos hasta una próxima. Gracias.